Saludos desde Las Vegas, Nevada, donde anoche se vivió una función boxística verdaderamente electrizante, en la que dos boxeadores mexicanos salieron con las manos en alto. La pregunta aquí continúa siendo, ¿quién podrá vencer a Floyd Mayweather? En la pelea principal, Floyd Mayweather Jr. se anotó su victoria número 44 y se vio mejor que nunca. Rápido, certero con sus golpes y con una velocidad que sorprendió a muchos. Guerrero, solo en los dos primeros rounds, parecía que daría la sorpresa, pero durante los siguientes 10 asaltos fue dominado contundentemente. Al parecer, hay Mayweather para rato. No sé si la pelea con Canelo sucederá, pero en este momento disfruto de mi victoria. Iré a mi casa con mi familia y tomaré unas vacaciones y luego regresaré. Vamos a venir para atrás otra vez. Vamos a venir para atrás. Corrió mucho como una gallina sin un pescuezo. ¿Qué puede ser uno? Él no peleó, no peleó como los mexicanos que pelean. La victoria de esta noche de Mayweather, al parecer, pone más cerca un combate que ya comienza a tomar más fuerza. En septiembre, para las fiestas mexicanas, la pelea que todo el mundo quiere ver, que todo el mundo quiere esperar, es la pelea con el Canelo Álvarez. En un choque de amigos y guerreros mexicanos, Abner Mares salió victorioso, imponiéndose claramente por knockout técnico, a Daniel Ponce de León, a quien le arrebató el título de peso pluma. De esta manera, Mares hace historia, convirtiéndose en el peleador mexicano más joven en ganar tres campeonatos en diferentes divisiones. ¿Fue difícil golpear a un amigo? Muy difícil, dificilísimo. En el último, la última knockdown que le di, cuando lo tumbé, yo esperaba que ya no se levantara porque sabemos que lo tiene que terminar uno, ¿no? Y fue difícil tener que seguir pegándole. La verdad que yo también me sorprendí con su pegada y trae un poquito de pegada ahí. Pero nada, es un exceso de confianza también. Yo me confié demasiado. El equipo estaba bien confiado, pensábamos en la victoria, que nos ha ganado, pero bueno, vamos a prepararnos para la revancha. Sammy, Jesse, de esta manera se vivió otra cartelera boxística importante aquí en Las Vegas, Nevada. Ahora la pregunta que está en el aire es si se van a cristalizar los planes para que Floyd Mayweather se enfrente al ídolo de México, el Canelo Álvarez, el próximo mes de septiembre. Nosotros, por supuesto, estaremos esperando con muchas ansias.